¡Valecienate! ¡Valecien! y'alloy en la boca y'alloy en la boca y'alloy en la boca y'alloy en la boca y'alloy en el motor después de bien lo que es estupida yung motor. yun ang gagamitin natin ngayon kukuha tayong tubig doon tapos haluan natin dito para ililitis natin sa ating motor yan yan ok mga katipikos tara samahan niya ako let's go it's not nothing it's tight to be vamos a ponerlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.